La intención de venir hoy a platicar con ustedes es invitar a través de ustedes, los medios, a la comunidad en general, a la primera audiencia pública como parte del proceso de actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible del Centro de Población. Recuerden el lunes de la semana pasada le hicimos la entrega al presidente Pérez Cuellar de la actualización del plan, misma que se construyó después de año y medio de trabajo, con mesas de trabajo, con el sector empresarial, con los académicos, con la sociedad civil, con funcionarios de diferentes dependencias estatales y federales. Y dentro de la aprobación se abre un proceso de consulta de 60 días y dos audiencias públicas. Esta sería la primera, en donde ya al detalle vamos a explicar cómo lo construimos y en qué consiste este plan y qué es lo que está contemplando para el próximo Horizonte al 2040. El plan, como ven, son 800 páginas con los siete temas, con los siete capítulos diferentes. Y el día que lo entregamos, bueno, pues no podíamos explicarle, yo se los comentaba. Entonces, eso va a ser el lunes, el lunes a las 12 del mediodía, en Sepia, que está ahí en el PRONAV, en la calle Manuel Díaz, número 520 de la zona del PRONAV. Y decirles también que el plan ahorita se puede consultar en la página del Instituto, que es www.imip.org.mx. Se puede bajar el documento completo para que lo puedan consultar y puedan participar con nosotros. Nos interesa mucho la opinión de la gente, nos interesan mucho las propuestas que pueda hacernos la gente en ese sentido, porque este es un instrumento que tenemos que construir entre todos. Sí, nosotros estamos coordinando con base a la experiencia, ¿de acuerdo? Pero necesita la gente participar para ser verdaderamente entre todos la ciudad que queremos hacer. En ese sentido, el licenciado Cruz Pérez Cuellar nos ha instruido en que hagamos, o sea, totalmente una apertura donde la gente pueda participar. Él lo ha dicho muchas veces, la ciudad somos todos y entre todos tenemos que sacar el trabajo. Entonces, de eso se trata, por eso los venimos a invitar y estamos listos, abiertos, para hacer primero, como les comento la explicación, de cómo lo desarrollamos, en qué consiste, y luego atender las preguntas o las dudas que pueda tener la gente y recibir sus aportaciones. Les estamos pidiendo que esas aportaciones se hagan por escrito, o sea, porque pues platicado se nos va. Entonces, puede ser ahí mismo, en la audiencia, o nos lo pueden mandar al instituto, o lo pueden subir a una página de internet especial que abrimos, es un correo que abrimos que se llama consulta PDUS2023.org.mx ¿Preguntas, compañeros? ¿Empezamos?